Mientras tanto, el investigador del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, Isimar, del Instituto Politécnico Nacional, Ignacio Leiva Valencia, descubrió en las playas del Conchalito, Baja California Sur, restos mortuarios de los antiguos californianos que datan del periodo 1100 después de Cristo y el término de la etapa misional que se ubica en el periodo Recolector de Moluscos. El hallazgo ocurrió cuando el especialista realizaba estudios de marea roja y al atravesar por la zona intermareal, descubrió un cráneo humano, por lo que yo aviso al Instituto Nacional de Antropología e Historia y a la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur para su análisis. Investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del Museo Regional de Antropología e Historia de la entidad hicieron excavaciones para el rescate de las osamentas y dictaminaron que se trata de restos casi completos de dos individuos masculinos de la época prehispánica. Los estudios determinaron que uno de ellos tenía entre 16 y 21 años con una estatura de 1.60 a 1.65 metros, el otro era de 20 a 25 años y medía unos 68 a 1.71 metros. Ambos fueron sepultados uno encima del otro, puestos boca abajo, pero con la cara viendo hacia el frente y las piernas dobladas hacia atrás.